La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son las razones por las cuales nosotros queremos que sean, que vuelvan a ser nuestra. Y la gesta de Malvinas es tratar de enmarcar todas aquellas cosas que pasaron en 1982 como una gesta heroica. Pero no lo fue, porque confunde, porque existieron actos heroicos, pero como paquetito no es una gesta. Y entonces en nombre de la gesta se puede decir cualquier cosa, se puede tolerar cualquier cosa, y no es así. Y las cosas deben ser como deben ser, analizadas, juzgadas. Yo lo que quiero dejar bien claro es que las madres no fuimos a la plaza esa noche que estaba todo el pueblo. No entregamos las joyas que no teníamos, que no teníamos. No mandamos chocolate a los pobres soldados porque sabíamos que no iban a llegar. Y no estuvimos en contra de la guerra de las Malvinas, no porque no defendamos la soberanía de las Malvinas, sino que era una artimaña porque ya estaba tan desgastada la dictadura militar y había tanta presión exterior por todo lo que los desaparecidos, los campos de tortura, que habían quedado evidenciados. Malvinas no era un ejército de liberación nacional, todo lo contrario. Fue un ejército de represión nacional, de control y regido por una política de intereses foráneos a los intereses nacionales y populares, al interés de nuestra nación, de nuestro pueblo. Por eso se produce este distanciamiento, por eso siempre Malvinas no estuvo asociado a la lucha del movimiento de derechos humanos por entender que había un sector importante que seguía apoyando la figura institucional del ejército argentino. Eso fue cambiando. Nosotros conseguimos que se desclasificaran los documentos secretos de Malvinas y aparece un documento de la inteligencia militar de mediados de mayo. Estaban combatiendo nuestros soldados todavía allá. Y en este documento aparece toda una planificación de inteligencia a partir de la preocupación de los familiares, de los que caen en Malvinas y de los combatientes que volvieron. Y utiliza este documento de inteligencia una fórmula que dice tenemos que evitar que nuevas formaciones de familiares con sus actividades y activismo generen conmoción en el frente externo y altere en el frente interno. Lo que estaba diciendo es que no podemos bancarnos otras madres de Plaza de Mayo, otras abuelas de Plaza de Mayo, otra comisión de familiares. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo de la nación. A la gente de ejército, en la Escuela General Lemos. Nosotros estábamos pero no queríamos escuchar ninguna orden más de estos tipos. Y yo siempre digo, nos llevaron ahí para el engorde. Somos recibidos en un estadio cerrado, cancha de básquet, una cosa así, donde aparece un general que no sé quién era y empieza a dar todo un discurso. Ya ahí empezó la cuestión de qué nos venían a hablar en términos militares y en Malvinas habíamos visto lo que habían sido. Que realmente fue una cosa inadmisible, una cosa que no podemos perdonar, porque fue masacrar jóvenes que ni siquiera estaban adaptados al clima, que no estaban preparados para esa guerra. Además, no se tiene que dar una guerra así nomás porque si nomás, porque se le ocurre a un borracho como Galtieri, a un asesino, a un genocida. Y nos duelen las vidas de nuestros soldados, de nuestros chicos. Y los consideramos víctimas también de la dictadura militar. Más, por si habían matado poco y habían exterminado poco, la completaron con los chicos de las Malvinas. En el momento posterior a la finalización de la guerra, envían a Malvinas, a Jeffrey Cardoso, que era un coronel británico, que él no había estado en la guerra, para llevar a cabo lo que era el acompañamiento de la tropa hacia Gran Bretaña. Pero cuando llega se encuentra con una situación en la cual había muchísimos cuerpos que tenían que tener una sepultura definitiva. Entonces le terminan encargando ese trabajo. Y lo que hace él es, en el caso en que podía identificar al cuerpo, por encontrar algún tipo de chapa identificatoria, que no todos la tenían, algún documento, algo que, digamos, marcara que esa persona tenía esa identidad, lo que hacía era armar el informe con el nombre de ese caído. En los casos en los cuales no pudo hacer eso, que eran muchos, lo que hizo fue inhumarlos, envueltos en dos bolsas, pensando que pronto iba a venir el Estado argentino a identificar a sus muertos. Creo que estuvimos dos días en Campo de Mayo. Ahí fue a donde nos hacen una especie de encuesta, donde previamente a eso nos llevaban unas aulas, porque era la escuela de suboficiales. Había aulas donde se entregaron unas planillas que nos decían, tengan mucho cuidado con ver lo que ponen en esas planillas, porque ustedes van a ser dados de baja, puede traer problemas a futuro. Y era toda una encuesta de dónde habíamos estado, quién era nuestro oficial. Y tenías otras cuestiones de observaciones. Y yo creo que ya en esa oportunidad muchos compañeros ya en ese momento se animaron a escribir algunas cuestiones que tenían que ver con abusos, con vejámenes, con situaciones de cobardía presentadas por sus jefes. Y eso era firmado por el que daba el testimonio y al lado firmado por un oficial o suboficial. Y había toda una cuestión de imposición del silencio, de que no teníamos que hablar, que no teníamos que comentar, que no teníamos que hablar con los medios periodísticos, que lo que había pasado en Malvinas era un pacto de honor, una cosa así. Imaginate todo eso en esa época, ¿no? Ya habíamos, yo creo que hicimos un clic en Malvinas y eso fue el comienzo de la desmalvinización, creo yo, de empezar a ocultar, 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 ocultar. El post Malvinas fue peor que Malvinas. Y encima escuchar que la gente acá dice ahí se rindieron, ¿viste? O que te den lecciones de cómo se podía haber ganado la guerra. ¿Sí? Que eso es algo que hoy en día me sigue enervando. Gente que dice, no, porque si ustedes... Y yo digo, bueno, qué lástima que no tuvieron un fusil a vos, porque, o sea, tenías que haber estado en mi lugar, hubiera estado bárbaro. Y yo escuché una frase que me llevó a participar de nuevo, que fue el, nosotros no nos rendimos. Y dije, bueno, tú estás hablando de lo mismo que hablo yo, o sea, en el mismo idioma. La dictadura dicta un documento, ley de autoamnistía, ordena destruir toda la documentación vinculada con la lucha antisubversiva, decía, todo aquello que conduce a ubicar a los desaparecidos, y también ordena archivar todos los juicios que estaban vinculados, que estaban tramitándose dentro de la justicia militar, por torturas a la tropa. Todo eso se archivó. Y al mismo tiempo, algo que empezaba a mostrar Malvinas, como eran informes Rattenbach, frente al escándalo que generó en septiembre del 83, meses antes de las elecciones, se decretó secreto militar y político, y se guardó bajo siete llaves por décadas. Porque al comienzo de la democracia, la democracia incipiente en la administración del gobierno de Alfonsín, Malvinas era un tema que no se podía entrar. O sea, se avanzó sobre las cuestiones que tenían que ver con la represión, el juicio a las juntas, pero el tema de Malvinas no se tocaba. Es así que, fíjate, bueno, después, durante lo que fueron los episodios de Semana Santa, que aparece esta figura de los héroes de Malvinas, donde aparece esta figura de estos militares que habían participado, Ricos, en el LIMP, los Carapintadas, que con la bandera de Malvinas, condicionan a la democracia sacándolas de leyes de evidencia de vida y punto final. Entonces, en ese momento tenía una implicancia lo que era la desmalvinización. O sea, en ese momento no se hablaba directamente de Malvinas en un ámbito. Entonces, los únicos que sostenían esto de qué pasó con lo duro que fue la tortura de Malvinas eran los propios combatientes. Y bueno, fue también ese reencuentro, empezarnos a juntar, de empezar a organizarnos, que organizarse era mala palabra. También ahí empezó el tema de la experiencia de la verbalización, de contar, de poder hablar entre pares lo que nos pasaba. Eso fue importantísimo. Y ahí también vino el seguimiento. O sea, nosotros estábamos permanentemente infiltrados por los servicios de inteligencia del Ejército y de la Policía bonaerense. Es así que después de muchos años, a través de la Comisión Provincial de la Memoria, tomamos vista de los registros que llevaba la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía, de los seguimientos que se nos hacían, no solamente nosotros, sino en toda la provincia de Buenos Aires, a los centros de los combatientes, qué hacíamos. Luchamos por nuestros derechos, porque yo digo que nosotros después de la guerra vivimos en constante lucha. Todo lo que nos fue dado lo fuimos peleando, nadie nos regaló nada. Pero bueno, nos pudimos volver a insertar en la sociedad. Y eso fue bueno. O sea, ahora no ves un veterano vendiendo pulselitas en colectivo o pidiendo monedas para poder vivir. Proponernos resolver nuestros propios problemas como sector. Empezar a estudiar leyes reparatorias. Y así fue que llegamos a los 10 años que ahí también fue la situación más traumática donde se da este gran pico de suicidios. Ahí empezamos a entender lo que era el tema del estrés postraumático. Con la provincia de Buenos Aires hacemos el primer censo donde enviamos 5.000 cartas al padrón que teníamos de excombatientes de la provincia de Buenos Aires y recibimos 3.000 respuestas. Donde ahí empezamos a, desde un organismo oficial, se empieza a ver cuál era la situación real. Y con eso pudimos discutir después, con esos datos, la ley de pensiones nacionales. Con el tema de Marvinas, principalmente lo que nos pasó es que investigando, nos fuimos dando cuenta nosotros en la agrupación Hijos, que los excombatientes de Malvinas eran víctimas de la dictadura. Nos fuimos dando cuenta que, así como en su momento empezamos a reivindicar la figura de los sobrevivientes de la dictadura, que en su momento eran tabú, nadie los miraba bien y demás, y con los juicios empezamos a reivindicar la figura de los sobrevivientes, con los excombatientes nos pasó lo mismo. Empezamos a reivindicar a todos esos excombatientes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, también porque fueron usados para la guerra, fueron mandados al frente de batalla, y no solo eso, sino que además fueron torturados por muchos de los represores que habían torturado a nuestros padres. Hambre extremo, vejámenes, lesiones graves, distintas modalidades de tortura. Y a mí me pareció que esos eran crímenes de lesa humanidad, que el proceso de verdad y justicia tenía que llegar a Malvinas. Y yo además lo nombré de otra manera, memoria, verdad, justicia, con poca originalidad, pero soberanía, porque fui a denunciar esto a Río Grande, Tierra del Fuego, porque era un acto de reivindicación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedió en Argentina, en territorio argentino, cometido contra argentinos, aunque lamentablemente por perpetradores argentinos. Logramos que fuera una causa federal que hizo que hoy hubiera más de 200 testimonios en la causa, no todas víctimas, pero muchas víctimas y otros testigos y otros testigos víctimas, y la causa tuviera 95 imputados. La causa está hoy en la Corte Suprema, en el medio se han presentado como amicus curiae o como amigo del tribunal en la Corte, la DAIA, por el caso de los soldados judíos torturados por su sola condición de judíos, en la organización Hijos, al gobierno Chaco por los soldados chaqueños, y al mismo tiempo, como ya tuvo un paso por la Corte muy desafortunado, que generó el primer proceso de impunidad sobre el tema, las víctimas denunciaron la impunidad existente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso tuvo admisión. Con lo que se da el grotesco de que quienes son considerados héroes de la patria tienen que ir a buscar justicia a Washington porque no consiguen en su propia patria. Nosotros nos involucramos en el proceso de judicialización de Malvinas porque empezamos a ver que los excombatientes eran víctimas del terrorismo de Estado, porque empezamos a ver en los excombatientes a pares como nosotros, que sufrieron lo que sufrieron nuestros viejos, y que sufrieron, en este caso, torturas y estacamientos, muchas de las cuales tortura y estacamientos que sufrieron también nuestros padres, incluso hasta por parte de los mismos perpetradores. Por eso nos acercamos, porque entendemos que era un reclamo digno, porque entendemos que era un reclamo silenciado durante muchos años, porque muchos excombatientes tenían vergüenza de decirlo, tenían miedo, tenían temor. Y con la apertura de los juicios de lesa humanidad, en el año 2004, a partir de la decisión de Néstor Kirchner, y que se abren todos estos procesos, que hoy ya tienen a más de 1.100 genocidas condenados, también se abre esta posibilidad de los excombatientes decir, a nosotros también nos torturaron. Nosotros creemos que estos son delitos de lesa humanidad también. Fuimos torturados en una guerra por el mismo ejército en el cual combatíamos nosotros. En el 2012, y a partir de demandas y reclamos de diferentes organismos, organizaciones de familiares, excombatientes, presentaciones a la justicia, el ejecutivo en ese momento, en el 2012, lo que hace es anunciar que va a pedir la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja para comenzar a hablar, sentarse a hablar, digamos, en los dos estados, para poder realizar el trabajo técnico de exhumar los restos y poder llegar a una identificación. En diciembre del 2016 se firma ese acuerdo donde también se conforma un equipo interdisciplinario que son los que hacen el trabajo técnico en las islas en el año 2017, entre mayo y agosto de 2017, y realizan las exhumaciones en las sepulturas que llevaban la leyenda Soldado Argentino, solo conocido por Dios. De un total de 230 sepulturas en el cementerio de Darwin, 121 llevaban esa leyenda. Así que el equipo trabajó exhumándolas y tomando las muestras óseas que después se iban a enviar al laboratorio para compararla con las muestras de los familiares. Porque es importante tener en cuenta que LEAF estuvo presente desde el comienzo, en todas las etapas. Nosotros comenzamos en diciembre de 2017. Las primeras notificaciones se hicieron en el predio, en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex ESMA. Si había algún objeto personal para entregarse, lo entregábamos. Objetos personales que hayan tenido un alto valor identificatorio o personal o emotivo. La causa logró varias cosas a mi juicio. Primero, que los combatientes pudieran poner en palabra lo que les pasó. Hoy se sabe, hoy se dice, hoy se habla. Basta de silencio. Primero homenaje a la verdad. Buscamos la verdad. No cesamos en nuestra búsqueda de justicia. Y la verdad, si hay una palabra contradictoria a la verdad, son los secretos. Y logramos que por esta causa ya se desclasifiquen el informe Rattenbach, por el decreto 200 de 2012. Logramos que aquello que desde 1983 estuvo guardado bajo llave, impidiendo que el pueblo argentino conozca las conclusiones sobre lo que el propio informe dice, una aventura militar y política, como fue la guerra de Malvinas. Y logramos la desclasificación en el 2015. En septiembre del 2015, logramos la desclasificación de todas estas causas que estaban en la justicia militar. Donde pudimos ver que todo lo que nosotros venimos denunciando es corto, chico, al lado de la gran cantidad que la propia documentación militar recoge. Necesitamos que el proceso de memoria, verdad y justicia también incorpore a la guerra de Malvinas para que los cientos de hechos denunciados no queden impunes. Malvinizar es hablar de la verdad. Malvinizar es devolverle identidad a nuestros compañeros. Malvinizar es que se juzgue y se condene todos los abusos cometidos por los militares en Malvinas. Malvinizar es que hagamos una autocrítica. Malvinizar sería que las Fuerzas Armadas hagan una autocrítica de cuáles fueron los aspectos de su comportamiento ya en lo estratégico y militar como se hace en lo que todos conocemos en el informe Rattenbach. Y malvinizar tiene que ver con hablar del presente y del futuro también. Si hay algo que nos dejó, nos alejó de Malvinas fue la guerra y las consecuencias que ella dejó. Es por eso que la causa Malvinas no le pertenece, no le pertenece a los que secuestraron y torturaron por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y por los soldados conscritos caídos en Malvinas presentes, ahora y siempre. Gracias. 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 Gracias.